Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo a vuestras aplicaciones de Spring Cloud podéis hacer que sean resilientes vuestros microservicios, es decir, en caso de que algo falle, por ejemplo que un microservicio esté caído, podáis seguir operando sin que por ello se caiga todo el sistema de la aplicación como tal. Este vídeo podría considerarse una continuación del vídeo que os dejo aquí arriba de Spring Cloud, en el cual explico todo el proyecto y cómo está montado al respecto. Y en este vídeo vamos a ver todos estos distintos puntos que veis aquí y os los voy a explicar cada uno, cuál es el Circuit Breaker, Bull Health, Retry, Time Limiter y Rate Limiter, ¿de acuerdo? Todo esto estará en el código que vamos a ver, que tenéis un link abajo al repositorio y también tenéis mis redes sociales, mi página web y mi newsletter DevSunday, por si os interesa también suscribiros y estar al tanto de las novedades. Entonces, ahora sí, recuerda si os gusta, like, suscribiros, compartir y comenzamos a ver todo esto. Muy bien, lo primero que tenemos que ver de todos estos conceptos es que la mayoría se entienden, principalmente, el Rate Limiter es básicamente un límite de peticiones. Tú vas a estimar que a lo mejor alguien malintencionadamente te hace muchas peticiones a un servicio a posta para que se sobrecargue y tú quieres limitárselo, ¿vale? Y definiremos una función que hacer al respecto. Time Limiter es lo que sucede cuando una petición tarda más de una cierta cantidad de tiempo. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer algo al respecto. Retry es que podemos definir que una función se reintente un número de veces por sí sola, por si acaso estaba, imaginaos, un servicio un poco más saturado y no pudo atenderla. Y Bulgeat es una combinación precisamente de que un servidor esté saturado, la cola de peticiones, o sea, el ThreadPool esté también saturado, pero al final depende de ciertas configuraciones. Y por último tenemos el Circuit Breaker, que este es el más conocido, que es básicamente a la hora de poder romper el recorrido que está llevando el flujo de peticiones. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a verlo en esta foto porque este sí que tiene un poquito más de explicación, ¿vale? Podemos partir de este punto en el cual, imaginaos que estamos haciendo una petición y nuestra petición a otro microservicio, en definitiva, el flujo funciona bien. Pero vamos a centrarnos en un microservicio. Entonces, está cerrado, ¿de acuerdo? Cerrado es como parte, por defecto, este sistema del Circuit Breaker, es decir, que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que definir también un número de veces que consideramos que algo esté fallando, ¿vale? Entonces, una vez que ya haya estado fallando un servicio, para no saturarlo llamándole una y otra vez, porque sabemos que va a fallar y vamos a perder tiempo también al respecto, lo que se hace es que se empieza a ver diferentes estados. Está el estado de cerrado, que es que todo va bien, el estado de medio abierto, ¿vale? El estado de half open, esto quiere decir que, por ejemplo, han fallado unas cuantas peticiones y está en ese limbo, en ese punto medio de que no lo tenemos cerrado del todo, pero está en un punto en el que sabemos que va a empezar a dar problemas y, al cabo de un tiempo, si todo sigue funcionando correctamente, el estado de half open luego puede acabar volviendo al estado de cerrado, si todo va bien, pero si sigue fallando el estado de medio abierto, pasamos directamente a abierto del todo, ¿vale? Y en este estado es en el cual tú ya sabes que está fallando completamente, va a ir todo mal, bueno, todo mal no, porque vas a tener una función que haga algo al respecto, pero sabes que el estado de abierto es malo, al cabo de un tiempo, si luego todo va bien, vuelve a medio abierto y si vuelve a ir todo correctamente, vuelve al estado de cerrado, ¿vale? Ese es el flujo principal que tenemos definido. Entonces, os voy a mostrar cómo implementar toda esta resiliencia en vuestras aplicaciones de Spring Cloud, así que vamos a ello. Muy bien, y estamos de nuevo aquí en mi aplicación de Company Microservices, recordad que tenéis el link en la descripción, que tiene bastantes microservicios, ¿vale? Uno de, para haceros un resumen, vamos a tener un servidor donde se registran todos los microservicios y tenerlos controlados, un API Gateway para centralizar las peticiones, un Config Server, es decir, para tener las configuraciones centralizadas, y luego un microservicio de departamentos y otro de empleados, que estos son los que se comunican uno con el otro. Muy bien, entonces, os estoy mostrando aquí el departamento de, o sea, el microservicio de departamentos, que es el que se comunica con el de empleados, ¿vale? Este va a ser nuestro flujo donde vamos a probar la resiliencia, precisamente utilizando esta dependencia, que es la que se utiliza, que es la de Resilience for Java, de Spring Boot 3, yo lo tengo con esta versión, ¿vale? Es muy importante, y recordad que aquí cada microservicio es un proyecto independiente de Spring Boot ejecutándose, ¿vale? Entonces, habiendo visto esto, ahora vamos a pasar a la parte de las configuraciones, que lo tengo yo aquí en este archivo YAML, Department Service YAML, porque lo tengo en un servidor de configuración, pero bueno, esto podría ir dentro del propio microservicio y de su propio proyecto, ¿vale? Entonces, ¿cómo empieza? Esto empieza con la etiqueta de Resilience for Java, y aquí vamos a ir definiendo las configuraciones para cada una de las distintas estrategias que vamos a utilizar. El primero, Circuit Breaker, ¿vale? Veis que tenemos que definir una instancia, y yo le puse el nombre de Department Service. Ocurre lo mismo con el resto de las configuraciones que veis aquí, ¿vale? Entonces, puntos que hay aquí, Register Health Indicator, en True, esto es para que pueda tener las métricas de salud para saber cómo está al respecto de este patrón, que eso os lo voy a mostrar ahora después. También, luego hay otro tipo de datos más o menos irrelevantes, como el tamaño del buffer que va a consumir en los eventos, el Failure Rate Threshold, es decir, la cantidad de, bueno, el porcentaje de fallos que va a soportar, el mínimo número de llamadas, que en este caso con 5 llamadas que fallen, ya se consideraría que está fallando y tendría que avanzar de estado, ¿vale? Aquí, este es el número de llamadas que se permiten hacer en estado medio abierto, como vimos. Esta es la duración de espera que tiene que pasar hasta que pase al estado abierto. Bueno, al final están en inglés y se entienden más o menos todas correctamente. Luego también, estas ya son las de las otras estrategias, la del Rate Limiter, es decir, la cantidad de peticiones que se tienen que hacer. Yo le he puesto que tiene que haber un límite por periodo de 2, con un límite de refresco de 5 segundos y un Time Out de 10 segundos para la persona que haga estas peticiones, ¿vale? Luego el Time Limiter, es decir, que nos dé Time Out si la petición dura 2 segundos o más, ¿vale? Luego el patrón de reintentos, que en este caso le he puesto que el máximo número de reintentos que haga sea de 5, con una espera de duración de 10 segundos. Y luego el patrón de Bullhead, igual, que el máximo tiempo de duración de espera sea de 5 segundos y la cantidad de peticiones concurrentes sea de 5, ¿vale? A ver qué tenía por aquí. Vale, esto es porque había otras configuraciones que se pueden hacer del Bullhead, que pueden ser de dos tipos, o esta o la del Thread Pull. Thread Pull es la cantidad de hilos, o sea, threads que tienes para manejar peticiones. Esta sería otro tipo de configuración que se puede hacer referente al Bullhead, es una u la otra. Por eso al principio os dije que se podían configurar de distintas maneras. Muy bien, entonces, habiendo visto todas estas configuraciones, ahora sí, ¿dónde se implementa este código? Bueno, para eso se podrían hacer de maneras más o menos correctas, pero yo lo que he hecho por simplicidad es que estamos ahora mismo en mi Department Controller, ¿vale? Veis aquí que es un controlador normal con su URL y uno de los métodos, que es justamente el que se comunica con el otro microservicio, de los empleados, ¿vale? Como veis aquí, por cada ID de departamento lo que hago es ponerle, o sea, llamo a los empleados y lo busco por ese ID de departamento y le asigno al empleado. Entonces, veis aquí que hay bastantes etiquetas y vamos a ir explicándolo uno a uno. Para empezar, lo que se hace es que se pone la anotación, aquí, la primera de Circuit Breaker, ¿vale? Con esto ya se activa directamente este art residencial. Hay que darle un nombre, que en este caso el nombre es de la instancia que habíamos visto antes. Yo me he puesto en una constante Department Service, ¿veis? Como la configuración. Y luego se le especifica un fallback method, es decir, un método que hará en el caso de que se tenga que activar esto porque algo ha fallado, ¿vale? Yo lo tengo aquí puesto, que es para esta función de aquí. El de Circuit Breaker, ¿qué hace? Tenemos un log y lo que va a hacer es que se traiga la información, pero en este caso sin llamar a, como veis aquí, al microservicio de empleados. Así al menos devolveríamos una cierta información. Muy bien. Y luego, como veis, ya para el resto de patrones es igual, es su anotación, un nombre y un método que hacer al respecto. ¿Vale? Los tengo justo aquí el resto, que es precisamente este, ¿no? Este es para el de los reintentos, este es para el Rate Limiter, este es para el Time Limiter y este es para el Bull Head. Como veis, todos cumplen con el mismo cometido, que es básicamente hacer una función de respuesta, que en estos casos por simplicidad lo que hago es devolver una petición de Request Time Out, aquí de Too Many Request, aquí lo mismo de Too Many Request. Realmente en el que lo he variado un poco es en este. Pero cada uno de vosotros puede tener una lógica independiente y al final ya es cuestión de cada uno y de cada proyecto cómo queráis manejar este tipo de excepciones. Así que, ahora sí, vamos a verlo en acción. Muy bien. Y estamos aquí de nuevo, esta vez en Spring Eureka, que esto al final es donde podemos ver el panel de control de los diferentes servidores que tenemos registrados y que están app. Como veis, aquí tengo los diferentes microservicios que están todos app y vamos a hacer una simulación. ¿Cuál es? Bueno, nos vamos a ir aquí a Postman y lo primero que os tenía que mostrar es en la URL del microservicio de departamentos. Como veis aquí, que tengo una colección de Postman, si yo le doy a Actuator barra Health, porque también tengo la dependencia de Actuator, veis que me está dando información de la salud, aparte de la que suele dar el propio Actuator, veis que me da el componente Circuit Breaker. Veis que vemos el estado de que está app, es decir, está levantado, y en los detalles podemos ver Mi Department Service, que está app, y vemos aquí diferentes detalles. Y aquí vemos el estado, el estado está closed, ¿vale? Esta es la forma que podemos saber en qué estado de los que tiene el Circuit Breaker está. Luego aparte aquí tiene mucha más configuración, pero esto ya os digo, es cosas también del propio Actuator, ahora de darnos información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos aquí, vamos a crearnos un departamento, porque os aviso de que este proyecto está utilizando información en memoria, ¿vale? Es una lista de Java en memoria, no es en base de datos y es por simplicidad. Entonces, acabo de crear, ahora sí, un departamento, como veis no tiene ningún empleado. Vale, entonces, si yo viniese aquí y tratase de llamarlo, que esto es de una prueba que hice antes, ¿vale? No tengo ningún empleado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a venir y me voy a crear un empleado para ese departamento. Y ha salido todo, ok. Muy bien. Entonces, yo vengo ahora y voy a hacer la petición. Muy bien, ha salido todo correctamente. Pero imaginaos que ahora tenemos un problemita, porque por cosas del destino, vamos a ir aquí a servicios y el microservicio de empleados, que es este de aquí, sí, vamos a pararlo y ya no está funcionando. De hecho, debería haberse, a ver si refresco esto, efectivamente, Employee Service está down, no funciona. Pero nuestra petición, en este caso, de aquí, es que va a llamar, porque sabe y queremos a tener los empleados de este departamento. Y en este caso, vais a ver una cosa curiosa, que es que si yo ahora le doy aquí a enviar, ha funcionado otra vez correctamente. Y diréis, ¿por qué? ¿Y por qué también me lo está devolviendo aquí el empleado, si no debería? Bueno, eso es por un par de puntos al respecto. Lo primero, esto es información en memoria, ¿vale? Es una lista. Entonces, cuando hemos hecho la anterior petición, se ha quedado guardado en memoria la variable de empleados, este de aquí, ¿vale? Ha sido por eso. Pero imaginaos que yo ahora cojo y me creo otro de estos. Marcos, vamos a crearnos app, ¿vale? Y va también al departamento 1. Nos lo creamos. Y claro, no podemos, porque está caído. Muy bien, David. Bueno, no pasa nada. Lo que importa. Vamos aquí al Department Service. Veis aquí lo que ha sucedido. Ha hecho fallback, circuit breaker, find all with employees. Básicamente que ha entrado aquí, fallback, circuit breaker. Ha cogido y ha entrado al Department Repository, find all. Antes estaba tratando de haceros una prueba de que esos datos que están en memoria no pueden, no van a variar. O sea, quería crear otro empleado y veáis que solo se queda con uno. Pero claro, está caído el servicio. Cositas. Pero no pasa nada. Lo que importa es eso. Que como veis, ha pasado por este punto de aquí. Entonces, en el caso de que quisiésemos probar el resto de los componentes, como el de la cantidad de reintentos, el rate limiter, time limiter, bulgeat, todos van a seguir este mismo patrón, ¿vale? La, bueno, el patrón de que van a tener una función de fallback como este de aquí y van a hacerlo al respecto, ¿vale? Una manera que podríais probar. El de los reintentos se va a hacer automáticamente. Ese no tiene problema. El del rate limiter lo que podéis hacer es vosotros mismos darle muchas veces para probarlo. El de time limiter lo que sí que se puede hacer para probar, que seguramente que funcione, es hacer un thread.sleep y le ponéis aquí, por ejemplo, 4000 milisegundos, ¿vale? Aquí esto ahora mismo se está quejando de que, a una excepción, porque claro, no tiene ningún sentido que tú pongas en código, que a lo mejor iría en producción, que el thread pare por la cara tanto tiempo, ¿vale? Pero estas son maneras de probar al respecto todo lo que viene siendo la resiliencia para Java y esto sería principalmente. Cualquier duda que tengáis me lo podéis dejar en los comentarios. Espero que os haya gustado mucho y nada, nos vemos en otros vídeos. Chao.